Queridos Youtubers, pues aquí, colectando el sentir de más jaliscienses, aquí me encuentro con el compañero Elmer. Compañero, díganos, ¿qué lo motivó a venir hoy a votar por la revocación de mandato? Bueno, primero que nada, el deber cívico, ciudadano, ¿no? Que tenemos todos los mexicanos. Y en segundo lugar, pues, soy simpatizante de López Obrador, paisano, por cierto. ¿Tabasqueño? Así es, tabasqueño. Así es de que, pues, creo que es motivo más que suficiente para estar con él y apoyarlo, ¿no? ¿Y qué opina del precedente que se va a dejar si es vinculante en tres años? Si un presidente no está haciendo bien su trabajo, lo vamos a poder sacar. ¿Qué opina? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque es un precedente, como usted dice, por primera vez el ejercicio. Y queda el precedente de que si no hacen bien su chamba, pa' güera. Pero que la gente venga y se vuelque a votar, como ahorita que estoy viendo que hay muchísima gente. Ya está llegando, ¿verdad? Sí, yo estoy de paso, como tú dices, yo soy originario de Tabasco, pero andamos aquí por Guadalajara ahorita. Y, bueno, me asomé y dijeron que sí podía y ya lo hice. Pues, qué bueno. Felicidades. Muchos saludos a todos los tabasqueños de todo corazón. Un abrazo fraterno y, pues, bienvenido a nuestro hermoso estado en esta linda ciudad, compañero. Que le vaya bien. Gracias. Hasta luego.